Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, me da mucho gusto saludarles de nuevo. En este video les vamos a hacer un recorrido por esta deliciosa tienda, Las Cantañas, donde venden unos postres increíbles. Acompáñenos en este recorrido. Acompáñenos en este recorrido. ¿Listos? Vamos a entrar. ¿Ven qué hermoso está el lugar? Pueden comprar todas estas decoraciones para su hogar. Súper bello todo. Y vamos a pedir nuestros postres. ¿Tú crees que te digo los postres que tenemos? En cupcakes tenemos zanahoria, fresa, plátano, plátano relleno de dulce de leche, red velvet, chocolate relleno de cajeta, chocolate y frutos rojos, ferrero. Este es un volcán relleno de lechera y queso crema. Este sería uno de esos. Sí, por favor. Ese se escuchó. Y este es brownie, ¿verdad? El brownie de... Este es brownie Nutella. Tenemos brownie... Ah, sería el de brownie de Nutella. Igual. Este es el de 158, yo creo que es de los más pedidos. Es de los más pedidos. Sí, qué delicia. En galletas tenemos la de la orilla, ahora andamos con chocolate blanco, esta es de nuez, coco y trocitos de chocolate. Tenemos también galleta de avena rellena de Nutella y todo es un galletón de chocolate relleno de cheesecake. También tenemos las coacores de guajilla y de cocoa. En brownie tenemos cheesecake tradicionales de chocolate. Es tradicional, ya probé. Y mira, ya volví por para que la de cheesecake está muy lucida. Yo creo que por ahora voy a hacer esto y mañana se pique. Perfecto. Muchas gracias. ¿Sería para ayudar? Sí, por favor. Es un momento, les entiendo muy amables. Gracias. Todos se ven deliciosos. Ahorita estamos llevando dos, un brownie de, ¿qué era? De Nutella. De Nutella y un volcán de lechera. Que se ven deliciosos. Y estamos con unos amigos, con Abner y Alma, que de verdad nos están confundiendo muchísimo. Y la verdad estamos súper felices de estar aquí en este delicioso lugar. Me encantaría, por favor, me encantaría compartirles el olor. O sea, no solamente para que vean los postres, sino como huele delicioso. Y ya los probé porque nos llevaron a la casa para que probemos de los brownies tradicionales que están buenísimos. Entonces, de verdad, estamos aquí ya saboreando estos postres. Y pues yo quería compartir esto con ustedes. La verdad es que estoy muy contenta con este blog viajero. Y pues si ustedes llegan a venir a San Luis, pueden visitar este lugar. Yo lo recomiendo muchísimo. Los postres están deliciosos. Y pues ya saben, aquí en nuestro canal, aparte de generar educación ambiental, también nos encanta compartir con ustedes parte de nuestra experiencia. Y en este viaje la hemos pasado genial. Así que les recuerdo sus me gustas. Si es la primera vez que nos ven, nos invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Van a aparecer aquí, la parte de acá va aquí todo. Con todos los datos para que nos sigan. Y pues ya saben, nos vemos muy pronto. Y recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta. Adiós. Adiós.